Carmen teme perder el amor de Natalia ¿Que que hubiera hecho si tu madre biológica hubiera aparecido? Pero ella le dirá lo importante que es en su vida Mi única madre eres tú ¿Que derecho tendría esa mujer para aparecerse aquí y arrebatarme todo lo bueno que he tenido en mi vida? Yo no quiero saber de esa mujer, ni de broma Este jueves al terminar, como dice el dicho